¿Te encanta la comida venezolana y estás aquí en Miami, Florida? Entonces disfrutas de Antojos Criollos, la única tienda donde podrás conseguir todos los productos para llevar y comer en casa manjares venezolanos. Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales, Aventura, Weston, Doral y Coralway. Ingresa a Antojos Criollos.com y haz tus pedidos desde cualquier parte de Estados Unidos. ¡Todo listo mis amigos para la quinta competencia de la tarde! Es un Made in Special Way de 60 mil dólares para yeguas de dos años de edad, potrancas de dos años de edad. 1.200 metros, comienza el Rainbow Six de esta tarde con más de 82 mil dólares. Entre lo apostado y lo jugado, vamos a ver si podemos llegar a los 90 mil, ¿por qué no? Bueno, entrando Chic and Sexy, la número 7 está afuera Mississippi Zone y la número 4 Paula Andrea, la bonita pupila de Antonio Sano con Lionel Reyes. Ya cuadró Paula Andrea, viene a hacerlo Mississippi Zone. La de Carlo Bacarexa con el campeón de Venezuela, Emisiel Jaramillo. Y cuando cuadren, la número 5, Avocato, que lo acaba de hacer. La número 9, Olivia W. Y la número 10, Bezo. Será la partida. Vamos a ver qué sucede. Es la primera válida del Rainbow Six. Muchísima suerte a los que están jugando el Rainbow Six esta tarde. Ayer no hubo tickets con seis. Así que a tratar de llevarse el Rainbow Six de hoy en Ghost Reimpar West, que va a pagar muy bien seguramente esta tarde. Está afuera, la llevo a Bezo. Tratan de llevarla entre varios. Ahí está. Está entrando Bezo, la número 10. Atención, segundos apenas. El juez atento. Arrancan las competidoras a malda la partida para Finishing School. Tiene problemas, quedó casi eliminada en el último lugar. Salta Merz, la chiquitica de Stanley Gola. Toma la primera colocación. Ataca por el centro, Sheehan Sexy. Se acomoda en el segundo. En el tercero, por el centro, aparece Lucky Little Lady. Luego viene apareciendo Bezo por la parte externa. Luego, más atrás, trata de meterse en la pelea Paula Andrea. Junto la llevo a Avocato. Más atrás viene apareciendo Mississippi Sun, dejando a Olivia W. En el último lugar, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. Merz está en punta. Un cuerpo claro sobre la Sheehan Sexy, que trata de buscarla. En el tercero, por la parte central de la cancha, viene pasando Paula Andrea. Está bien, bien, por la parte externa. En el cuarto, está la número 10, Bezo. En el quinto, se quedó la número 13, Finishing School. Y en los últimos lugares, trata de meterse en la pelea a Boqueiro. Está en punta. Merz, viene Paula Andrea por la parte central de la cancha. A buscarla contra la puntera. Domina Merz, pero Paula Andrea está desplazando. Y se viene a la punta cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Triple West. Domina Paula Andrea. Merz está en el segundo lugar. En el tercero, trata de meterse Beso en la pelea. Pero Paula Andrea se escapa en la primera colocación. La pupila de la cuadra azul, campeona de Antonio Zano. Trae 6, 7, 8 cuerpos. No puede perder con Lionel Reyes. Ganó Paula Andrea. Segundo para Merz, a unos 12 cuerpos. Tercero Beso, cuarto para Lucky Little Lady.